Para mí un genio del fútbol, de cómo lo vié, pero también su grado de locura hay que saber manejarse porque no es fácil la presión que impone para los entrenamientos y para los partidos. Muchos jugadores se ven afectados y a todos nos ponen nerviosos, es un nivel de exigencia muy grande. ¿No tienen alguna anécdota de usted junto en la selección? Nos tocó a partidos juntos, pero es que yo tengo una que estoy a esto de contarlo, es que no sé si contarlo. Pero pregúntale al oído, pregúntale al chapito, si se puede contar. ¿Tiene preguntas? No, es que este no sé. ¿Quién me dice? Ya, si no van a escuchar. ¿Me acuerdas de ellos o no? ¿Tú también? Sí o no, la van a contar. ¿Quién la cuentas? Y fue hasta... ¿Empieza tú? Sí. ¿Pero se puede contar? Sí. ¿La cuento? Sí. ¿La cuento? Sí, pero la cuento. Empieza tú. ¡Dale, dale! Ya, lo que pasa es que... Después de un partido en Ecuador, perdimos ese partido y entra Bielsa al camarín, caliente, para qué te digo, no le hablaba nada y caminaba para allá, para acá y había como otro camarín al lado del de nosotros, era una puerta, no más abierta ahí estaba y de repente yo entro, bueno, entramos y se había empelotado, Bielsa, Bielsa, Pelotillewe, y se puso arriba de una camisa y estaba así, como que lo fueran a operar, estuvo como media hora así. Sí, Bielsa vivía, es que él vivía los partidos con tal intensidad, yo lo viví varias veces, a mí me tocó... ¿Que se empelotaba? Nosotros terminamos, esa final con Italia que te dije en Toulon fue lo mismo, nosotros perdimos la final 1-0, jugando bien, con muchos jugadores menos y él se peleó con el técnico de Italia, diciéndole que esa no es la forma, que eso no es fútbol, y él se fue al camarín enojado, nosotros un poco nos despedimos y cuando entramos al camarín también, vuelto loco paseándose también, se sacaba la ropa, se paseaba y se sentaba así... Como si nada...